Este año 2019, del 25 de enero al 4 de febrero, son las sensacionales fiestas en Carrizal de Alajuela. Tendremos toros, conciertos, bailes, toldos, comidas, carruseles y por supuesto, el domingo 3 de febrero, grandioso tope nacional. Marque estas fechas en el calendario, del 25 de enero al 4 de febrero del 2019, que Carrizal de Alajuela te espera con sus mejores fiestas. Organiza, Asociación de Desarrollo y Comisión de Fiestas. Te invita, TV Actual, tu medio digital.